Seguimos en el periodo de gimnasia, estamos con Nicolás Charro, una de las figuras del triunfo bohemio 3-0 frente a gimnasia. Bueno, Nico, contanos un poquito el partido. Bueno, creo que un partido en líneas generales, el equipo fue bastante regular. Creo que logramos esa intensidad que tuvimos el otro día contra Ferro, quiero tratar de hacerlo con mayor cantidad de minutos posibles y creo que lo hemos conseguido. Lastimamos rápido, eso nos permitió ganar confianza y creo que en líneas generales, el equipo en todas las líneas anduvo parejo, así que bastante conforme. Y bueno, esto es otro paso más para la puesta a punto que es en la etapa en la que estamos. Abajo no pasaron muchas zozobras por la presión de los delanteros y los medios, que no llegaron ellos con claridad. Sí, sí, creo que la clave está en la intensidad de la recuperación. ¿Recuperaron todas? Sí, creo que los volantes han hecho un gran partido. Fundamental, los delanteros son los primeros defensores que tienen que pasar la línea y también recuperar, que han hecho un excelente trabajo. Los volantes, vuelvo a repetir, el esfuerzo que hacen realmente nos ayuda mucho a que haya pocos espacios. Y bueno, nosotros atrás tratando de ordenar y tratando de hacer las coberturas necesarias para que el equipo esté lo más corto posible y saber que tenemos que aprovechar la velocidad y la precisión en velocidad que tienen estos chicos de mitad de cancha para adelante, que es realmente impresionante. Mirá que los de gimnasia no eran la tercera, eran los suplentes de primera que otra vez jugaron y ahora pusieron los que quedan, son todos de primera. Sí, 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 sabemos, sabemos el nivel que tienen ellos, por eso, bueno, la seriedad con la que nosotros trabajamos y por suerte el arco se abrió rápido y creo que han hecho un buen trabajo y el desgaste que han hecho creo que es lo que marcó la diferencia. ¿Te adaptaste bien al césped sintético de Carlos Peta? La verdad que no estamos acostumbrados, no es lo mismo, pero bueno, debido al clima y para hacer fútbol, me parece que, bueno, además que el césped este está en muy buenas condiciones, así que bueno, dentro de todo nos ha permitido... No hay que tirarse mucho para ganar las partes, bueno, que vale. No, no, pero bueno, tiene bastante caucho y creo que está en buen estado y la pelota rueda bastante bien, así que bueno, eso nos permite con los chicos, con la precisión y el juego por abajo que tiene, la verdad que nos ayuda mucho. Le preguntamos antes al Pepe Castro cuál de las líneas le gustó más, la defensa, el medio o el ataque. Dijo que las tres estuvieron parejas y estuvieron las tres bien conectadas para formar un buen equipo. Sí, por eso como te repito, me parece que en líneas generales, en todas las líneas hemos hecho un buen trabajo y creo que mitad de cancha para adelante hemos sido bastante... Picantes, ¿no? Picantes, concretos a la hora de definir y me parece que los chicos van entendiendo que en dónde es ir y jugar a uno o dos toques y en dónde realmente vale la pena jugar para adelante y encarar. Recordemos que Antanta hizo tres, le ganó tres a cero, pero tú pudo haber convertido tres más, fácil. Sí, sí, por eso, por eso creo que el equipo tuvo situaciones que es en definitiva lo más importante, después hay que concretarlas, pero si el equipo tiene buen juego y logra convertir, creo que vamos por un camino. No, 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 no. No, 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 no sé, vos sigas a preguntar. No, aparte te escuchamos de fuera como gritabas, además ordenabas a tus compañeros, eso es muy importante. Sí, una de las funciones que uno trata desde atrás de tener, de ordenar y bueno, de tratar de aportarle algo más al equipo, creo que en líneas generales hemos hecho un gran trabajo y bueno, desde atrás tratar de acompañar, tratar de estar lo más corto posible y tratar de ordenar y tranquilizar que en algunos momentos el equipo tiene una tendencia a ser tan vertical que si de atrás no tratás de buscar las pausas en algún momento o digamos, estar con 90 minutos el partido con esa intensidad, no la vas a aguantar o en muchos casos el rival también puede tener una buena tarde y vos tenés que tratar de saber sobrellevar los momentos en los que no tenés la pelota que es cuando tenés que tratar de ser un equipo corto agresivo y ordenado que es lo que ya tratamos de general y la última que te voy a decir te voy a decir, como tu GPS anda bien el nuestro nos mandó a un gallinero acá atrás no, 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 si a mí me mandó por dos caminos que casi terminó llamando a la grúa ah, sí, sí, nos andó bien un gallinero ahí atrás todo tierra, pozo bueno, ese fue el segundo el primero me metí en un lugar que había todo un charco que teníamos miedo de meternos que parecía que nos íbamos para abajo y así que retrocedimos fuimos por ese camino y ahí Pancho vamos a ver si pedimos un adelanto para que le hagan los amortiguadores de vuelta jajajaja y después... ¿es tuyo? eh, sí, son míos así que, no, no, increíble no sé cómo no hay un cartel que diga por acá no pasen no hay nada no hay nada, tiene como dos kilómetros no, y nos mandaron para allá para el otro la punta hay otros caminos que dicen que está muy bueno que es el que venís por el otro lado eso lo deben saber los que juegan de local los visitantes nos mandan por acá para que tengamos con uno menos, viste el paredio es muy lindo, la verdad que es... no, la verdad... la verdad que en ese sentido bueno, ya lo conocemos hemos venido bastantes veces uno que ha impresionado con la cantidad de canchas que tiene ahora le han sumado el sepe sintético que sirve los días que... 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 que no querés el sepe sintético este tipo de... de terreno te da la posibilidad de aprovechar los días vamos a juntar plata vamos a poner el sepe sintético en el minaco bueno... muchísimas gracias gracias amigo chau Gracias.